Hola que tal mis queridos youtuberos Bueno pues ahora estamos con la escala de Si Perdón, con la escala menor Diatónica Que son de 7 acordes Y es como sigue Entonces tenemos el Do En el tercero, tercera cejilla Do Con el dedo aquí A ver si me acerco más a la cámara Ahí está el Do Do Re Así, uno, uno y uno ¿Lo ven? Re Mi Ahí está Mi Fa Así Uno, dos, tres Fa Sol Sol Ahí está, uno, dos, tres Y este de aquí Uno, dos, tres Uno, dos, tres La Si, uno, uno Y si, si, si menor En el segundo Y el dedo en el cuarto Y bueno pues ahí está la escala menor Espero te haya servido Es rápido pues para que la gente Tiene prisa No quiere como saber como es Entonces es un video rápido Para la gente que ya está avanzada Que solo quiere las pisadas Pues ahí está Y pues no se te olvide De darle me gusta Y comenta Y suscríbete Nos vemos Todos E E Á CC por Antarctica Films Argentina